A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alif, Lam, Mim Estos son los preceptos del Libro Sabio Guía y misericordia para quienes hacen el bien Aquellos que hacen la oración, pagan el sacat y están convencidos de la existencia de la otra vida Esos son quienes siguen la guía de su Señor y serán los que tengan éxito Y entre los hombres hay quienes se vuelcan a las palabras vanas para desviar a los demás del sendero de Alá Sin saber el castigo que les aguarda y se burlan de los preceptos de Alá Estos son quienes tendrán un castigo humillante Y cuando se les recitan nuestras leyes, se alejan altivamente Como si fuesen sordos y no las hubieran oído Anúnciales, oh Mohammed, un castigo doloroso En cambio, quienes crean y obren rectamente Serán recompensados con los jardines de las delicias Morarán en ellos eternamente La promesa de Alá siempre, siempre se cumple Y Él es poderoso, sabio Creó los cielos sin columnas Afirmó la tierra con montañas para que no se sacuda Diseminó en ella toda clase de animales E hizo descender del cielo la lluvia Para que brote generosamente toda clase de vegetación Esta es la creación de Alá Mostradme pues, que han creado otros fuera de Alá Ciertamente los inícuos están en un evidente extravío Por cierto, que agraciamos a Luqman con la sabiduría Y le dijimos, sé agradecido con Alá Pues quien agradece lo hace en beneficio propio Y que el ingrato sepa que Alá es opulento Y prescinde de todas sus criaturas Lo hable Y recuerda cuando Luqman exhortó a su hijo Diciéndole, oh hijito No le atribuyas a Alá copartícipes Pues la idolatría es una enorme injusticia Le hemos ordenado al hombre Ser benevolente con sus padres Su madre le lleva en el vientre Soportando molestia tras molestia Y su destete es a los dos años Sed agradecidos conmigo Y con vuestros padres Y sabed que ante mí compareceréis Si vuestros padres se esfuerzan Por hacer que me asociéis copartícipes No les obedezcáis Pues he sabido que carecen de fundamento válido Pero tratadles con respeto Seguid el camino de los piadosos Pues ante mí compareceréis Y os informaré de lo que hacíais Oh hijito Sabe que aunque una mala acción Fuere del peso de un grano de mostaza Y estuviese escondido en una roca O en algún otro lugar de los cielos o la tierra Alá la sacará a la luz Y os preguntará por ella Ciertamente Alá es sutil Y está bien informado de lo que hacéis Oh hijito Haz la oración Ordena el bien Y prohíbe el mal Y sé paciente ante la adversidad Ciertamente esto es parte De lo que Alá prescribió Y requiere en Teresa No vuelvas tu rostro a la gente con desprecio Y no andes por la tierra con arrogancia Ciertamente Alá no ama A quien es presumido y engreído Sé modesto en tu andar Y no levantes tu voz Que ciertamente la voz es la del asno ¿Acaso no veis que Alá os sometió todo Cuanto hay en los cielos y en la tierra Y os colmó de sus gracias Las cuales podéis apreciar algunas y otras no? Pero a pesar de esto Entre los hombres Hay quienes discuten acerca de Alá Sin tener ningún tipo de conocimiento Guía o libro revelado Y cuando se les dice Seguid lo que Alá ha revelado Responden Nosotros seguimos La tradición de nuestros padres ¿Les seguís Aun cuando Satanás les sedujo Llevándolos al camino Que conduce al fuego del infierno? Quien se someta a Alá Y haga el bien Se habrá aferrado Al asidero más firme Y Alá será quien juzgue Todas vuestras acciones Oh Muhammad No te apenes Por quienes no creen Ellos comparecerán ante nosotros Y les informaremos De lo que hacían Ciertamente Alá Conoce lo que esconden Todos los corazones Les dejaremos Les dejaremos que gocen Un breve tiempo Durante los días de su vida Y luego les conduciremos Hacia un riguroso castigo Si les preguntas A los idólatras Quien creó los cielos y la tierra Responderán Alá Di Alabado sea Alá Pero la mayoría de los hombres Por ignorancia Caen en la idolatría A Alá pertenece Cuanto existe en los cielos Y en la tierra Y él es opulento Lo hable Si todos los árboles Que hay sobre la tierra Se convirtieran en cálamos Y el mar Junto con otros siete mares En tinta No bastarían para escribir Las palabras de Alá Ciertamente Alá Es poderoso Sabio La creación de todos vosotros Y vuestra resurrección Es tan fácil para Alá Como si fuera La de un solo ser Ciertamente Alá Es omnioyente Omnividente ¿Acaso no veis Que Alá Inserta la noche En el día Y el día en la noche Y sometió el sol Y la luna Haciendo que cada uno Recorra su órbita Hasta un plazo Prefijado? Ciertamente Alá Está informado De lo que hacéis Esto es porque Alá Es la verdad Y todo lo que invocan Fuera de él Es falaz Ciertamente Tierra firme Algunos de ellos Solo cumplen parte De su promesa Y sabed Que solo niegan Nuestros signos Los perjuradores E ingratos Oh hombres Oh hombres Temed a vuestro Señor Y temed el día En el que ningún padre Pueda hacer nada Por su hijo Y ningún hijo Por su padre Por cierto Que lo que Alá Promete Se cumple Que no os alucine La vida mundanal Ni os engañe El seductor Satanás Apartando De Alá Solo Alá Sabe Cuando llegará A la hora El día del juicio Cuando hará Descender la lluvia Y que hay En los vientres maternos Y nadie sabe Que le deparará El día siguiente Ni en que tierra Ha de morir Ciertamente Alá Es omnisciente Y está bien informado De lo que hacéis